El plan contra el huachicoleo, implementado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el que busca erradicar el robo de combustible, ha generado desabasto de gasolina en el país, por lo que el mandatario pidió paciencia y apoyo a los mexicanos. En su conferencia matutina, el presidente dijo, Ando podemos usar los ductos porque existen redes que se crearon, redes alternas para robarse las gasolinas, es otro sistema de distribución de Pemex, por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo. Agregó que están cambiando el sistema de distribución utilizando pipas y esto significa demoras y desabasto en algunas gasolineras, es seria fácil abrir los ductos y decir que se normalizó la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, afectar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones. AMLO comentó, he pido a la gente que nos apoyen, como, actuando con prudencia, serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está a punto de acabarse. Finalmente, AMLO agregó que en algunas gasolineras van a hacer colas, por lo que pido a la gente que se resista, que si hay gasolina disponible en los tanques de los automóviles, que no se vaya a las gasolineras en estos días, es un asunto que tiene que ver con la distribución, no hemos dejado de llevar a cabo este plan. Comentarios Powered by Facebook Comments